ahí está si revisamos entonces son tres objetivos y de los tres objetivos pues los tres los hemos trabajado ya prácticamente si, iniciamos a configurar hacer la configuración básica del router y vamos a checar como lo vamos a hacer luego el otro objetivo es configurar dice dos interfaces activas configurar dos interfaces en el router y configurar en los dispositivos finales la puerta de enlace con eso cubrimos el tema si checan todo esto ya lo hemos revisado, pues lo que hace falta en algunos casos es que tengamos la certeza de que hemos o que ya tenemos esas habilidades y que tal vez lo único que hace falta es confirmarlas ya no tener confusión igual las pruebas de conectividad son bien importantes bueno, aparte de las pruebas de conectividad en este caso tenemos que hacer mucho énfasis en las pruebas de acceso al router con eso estaríamos completando tendríamos las habilidades digamos con las habilidades básicas completas de configuración del router de manera básica entonces si checamos voy a hacer un repaso aquí rápido de lo que ya hemos visto recordar si checan ya vimos host como configuro el nombre del host pues con el comando hostname como aseguro o protejo el modo privilegiado con el comando network secret es el recomendable si como protejo la consola con los comandos password y con el comando login ambos para que tenga sentido si pongo solamente uno si pongo solamente el password pero no pongo login entonces no tiene sentido cierto igual tenemos que ir revisando también ya lo checamos es como verifico lo que voy haciendo o sea todo lo que hice como lo verifico entonces esa parte hay que tener también tener la certeza entonces como verifico que la contraseña de consola me está funcionando como verifico que la contraseña que puse en las líneas VTY está funcionando y aquí en las líneas VTY vamos a agregar por el como nos muestra aquí el tema un nuevo comando que es transport input transport input es un bueno el comando nos va a servir para habilitar el acceso al router a través de la red mediante uno de los protocolos que nos está marcando aquí o con cualquiera de los protocolos lo más recomendable aquí es establecer un protocolo hasta ahorita hemos hecho las pruebas con telnet bueno les mostré las pruebas con telnet ahorita les voy a pedir que en el ejercicio hagan las pruebas si no las han hecho hagan las pruebas de acceso serían las pruebas de acceso con telnet para checar que además de que tengo pruebas de conectividad hacia el router si puedo acceder al router a través del protocolo telnet entonces con transport input ahorita vamos a hacerle especificar que me permita el acceso que me permita la entrada al router mediante telnet entonces le vamos a pasar un transport input telnet si ya en el tema 16 vamos a usar el protocolo ssh y vamos a ver por qué tenemos que usar el protocolo ssh bueno nos recuerdan también aquí como cifro todas las contraseñas que aparecen en un texto plano con service password encryption como coloco un mensaje de aviso o si de aviso al principio en el router en el acceso al router pues con banner modday y un mensaje entre dos caracteres iguales el común que nos muestran aquí es gatito pero puede ser cualquier carácter la única condición es que con el carácter que abran con ese carácter cierren ¿sale? ¿qué otros comandos vimos de configuración básica? ¿alguien recuerda? ¿no? ¿no? bueno vamos a hacer una revisión del tema dos y si no encontramos más comandos vamos a quedarnos con los que hasta aquí nos muestran pero creo que hay otros comandos que deben ahorita se los voy a mostrar antes de ir al tema dos a consultar el tema dos les voy a mostrar unos comandos que vamos a complementar en la configuración básica solamente voy a revisar que hay que ya no estén aquí en el tema diez entonces aquí están ya colocados todos los los comandos que se mostraron aquí en la diapositiva anterior y solamente voy a agregar algunos más y a verificar si en el tema dos se vieron y si no pues eso sería lo que los agregaríamos creo que algunos se los incluí en cuanto a configuración ahorita se los comento en cuanto a configuración de interfaces ya también tenemos los comandos creo que vamos a agregar uno más que no hemos usado los esenciales los básicos aquí pues es configurar la dirección IP y encender la interfase entrar a la interfase no es entrar a la interfase configurar la dirección IP de la interfase y encenderla si no está encendida pero también se recomienda que le pongamos un comentario una descripción acá se llama una descripción de la interfase esa descripción no tiene ninguna aplicación más que es como un comentario como si fuera un comentario o un programación entonces sirve para indicar que conecta esa interfase para qué va a servir esa interfase si conecta a otro dispositivo es decir una WAN o si conecta a una LAN básicamente para eso serviría ese comando ese comando de descripción esta es la sintaxis donde lo aplicamos a nivel de la en el contexto de la interfase entonces entro a la interfase y ahí especifico la descripción de lo que de la función de esa interfase que estoy configurando si A y a otra cosa nueva vamos a empezar a configurar IPv6 entonces también vamos a ponerle aquí de hecho sería la parte nueva que voy a agregarle en la configuración que van a hacer ¿no? cuál es la diferencia de IPv4 y IPv6 pues básicamente que el comando que vamos a usar para configurar una dirección IPv6 es IPv6 en vez de IP entonces IPv6 address y bueno la dirección IPv6 pues en su formato correspondiente ¿sí? también acá no en IPv6 ya no especificamos una máscara en decimal así como la dirección IP no está en decimal la máscara tampoco la ponemos en decimal sino solamente la ponemos con una longitud así como la expreso en IPv4 solamente acá es longitud pero en IPv6 ese sería otro comando nuevo que agregamos a nuestra configuración y aquí está el ejemplo que es lo que vamos a hacer ahorita igual para los comandos de verificación el comando en IPv4 es show IP interfaz vía ya lo tenemos ¿qué vemos con ese comando? pues verificamos que hayamos verificamos dos cosas que la dirección IP asignada esté correctamente la veamos que sí se asignó configurada sí se asignó y que sí levantamos la interfase y que efectivamente está levantada si vemos uno aquí y otro aquí de cada una de las interfaces que hayamos configurado ¿qué pasa en IPv6? lo único que cambia es que en vez de poner la IP le voy a colocar IPv6 lo demás se mantiene igual con show IP interface vía muestro la información de configuración de IPv4 y con show IPv6 interfaz vía muestro la información de configuración de las interfaces muestro el estatus más que la configuración el estatus de las interfaces en IPv6 sí resumen de los comandos show que le vamos a tener hasta este momento de los show el show de las interfaces el resumen de las interfaces en show IP interface 10 el resumen perdón las rutas ya las empezamos a ver en el tema 8 la tabla de adaptamiento la consulto con show IP route la consulto con show IPv6 para la tabla de adaptamiento en IPv6 si quiero ver información completa de las interfaces le aplico el comando show interfaces o show interface si quiero revisar estadísticas de cada una de las interfaces con el protocolo IP entonces show IP interface o show IPv6 interface a eso obviamente le agregamos el show routing que no me muestra el estatus de interfaces sino que me muestra la configuración show routing show startup y el comando copy para copiar la configuración de la ram a la startup o bien de la startup a la ram bueno creo que eso es lo que abarca el tema solamente voy a estar repasando aquí todo lo que me muestra pero prácticamente es todo la configuración de la puerta de enlace por default en las PCs que ya las hemos estado practicando ya sabemos para que sirve la puerta de enlace cierto entonces esta parte ya no la voy a comentar porque en la práctica vamos a verificar que este si no la coloco que sucede lo mismo si configuro el switch pues también especifico su puerta de enlace que cual va a ser la única diferencia que es que en el switch especifico el comando y perdo folga el way y la dirección it de la interfase correcta del router bueno si revisan también ya llevamos aquí tres tres prácticas que vienen disponibles en este tema solamente hay una práctica obligatoria para entregar pero es recomendable que hagan las necesarias me parece que es esta la que les estoy poniendo no recuerdo la que está de tarea pero ahorita la verificamos y ahí ahí se termina entonces me fui así un poquito rápido porque es algo que hemos visto y lo vamos a repasar ahorita en la práctica que vamos a hacer a repasar mientras no sé si tengan alguna duda en lo que les coloco los otros comandos que vamos a agregar y que son parte de la configuración básica los voy a agregar voy a poner aquí como una diapositiva y deapositiva y Gracias. 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 Esos dos. Y voy a revisar ahorita si necesitamos otros más, además de que voy a checar luego el capítulo dos. Gracias. 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 Vamos a aplicar a nivel de consola o a nivel de BTE. Y este puede especificarse en minutos y segundos o solamente en segundos. Ahí está. ¿Para qué sirve el IPDOMAI? Ya lo habíamos checado. No IPDOMAI en la top. Me va a servir para evitar que el sistema se coloque en una situación de búsqueda cuando aplicamos un comando incorrecto. Ya sea en modo privilegiado o en modo user exe. ¿Sí? Esto es un comando que no existe, pero si no tuviera, si no hubiera aplicado el IPDOMAI en la top, el sistema lo hubiera entendido como que se tratara de un host y entonces empieza a hacer una búsqueda. Si recuerdan, lo checamos, les dije cómo salir de ahí. Creo que les especificé el comando que se podría aplicar. Entonces, es un comando de configuración básica. El EXECTIMEOUT es un comando que me va a ayudar a verificar si estoy haciendo algo en el sistema. ¿Sí? Respecto a configuración del mismo o a alguna actividad. Entonces, si pasa, de hecho viene configurado por default por un tiempo X y cuando pasa ese tiempo automáticamente me bloquea el acceso al sistema. ¿Sí? Entonces, pero si yo quiero controlar ese tiempo, quiero que sea más o quiero que sea menos, entonces lo configuro. Configuro ese es el time out y sirve para indicar qué tanto tiempo me va a esperar como máximo para esperar cualquier comando que yo quiera aplicar al router. Ya sea como configuración o como de consulta al router mientras evita el bloqueo al mismo. ¿Sí? Vamos a ver. Aquí le dije que me esperé. Que deje pasar tres minutos. Entonces, yo ya no hago nada en el router. Me voy a salir de la ventanita. Vamos a ver. Vamos a ver. Y voy a regresar después de los tres minutos. Vamos a ver ese bloqueo, esa acción de lo que hace time out. Mientras les explico cómo va a ser el ejercicio. Vamos a ver. Y vamos a... Que vamos a ver. Voy a... Voy a abrir una... Una de las actividades del tema hoy... Bueno, de la tarea que les dejé que no es calvincible. Les decía, pero es recomendable que la hicieran. la hizo una parte de ustedes entonces voy a abrir voy a abrir un ejercicio al azar primero que se me atraviese yo creo aquí está bueno aprovechando que está este que no está calificado, el de Jesús Alberto no sé si es de Jesús va a servir también para que nos la analicemos ahorita les lo muestro porque vamos a trabajar con esta actividad aprovechando, ahorita les voy a decir porque vamos a trabajar con esta actividad y la vamos a trabajar en 30 minutos y la trabajaremos ya sea por equipo o de manera individual como ustedes les gusten como se les facilite se las presento a ver, vamos a hacer primero antes de entrar a revisar les voy a preguntar de los que están están 18, 17 ¿cuántos de ustedes si hicieron si hicieron esta tarea? si levantan la mano por favor ok, entonces la pueden bajar por favor gracias ok, entonces ahí está y son poquitos de los que están ahorita presentes que no la hicieron entonces va a servir para ambos y les voy a decir por qué si primero la mayoría digo estuvo bien primero que la hayan hecho ya tiene su calificación la mayoría salvo aquí el último que la entregó no sé si es de este turno pero la mayoría no completó la configuración básica ese es un primer punto que por el que va a servir que esta que usen esta misma esta misma topología ¿para qué? para completar la configuración básica vamos a voy a revisar voy a aprovechar para revisar mostrarles qué es lo que tiene este router no lo he revisado vamos a ver cómo está y va a servir inclusive para que vayan checando hizo falta y les voy a decir que otra cosa también por qué otra cosa va a servir esta topología inclusive aunque hagan la misma es la imagen la que la bajen de ahí de la plataforma o si la mantienen en su equipo la abran simplemente y la completen voy a entrar a ver si si esta no está completa me va a servir vamos a ver cómo está ajá chequen qué pasa con este con este router pues no tiene de entrada ya sé que no tiene al menos una contraseña configurada ya sé ya sé que no tiene una contraseña configurada cuál es la que no está configurada alguien me dice ya aquí ya puede entrar al router ya estoy en el modo usuario ¿no? modo user exit qué contraseña no se configuró la que estamos seguros que no se configuró hasta ahorita del exec o enable no porque no ha entrado enable es el vt vamos checando ¿no? ¿por qué no sería la dvt vamos a ver la dvt para qué me sirve aprovechando esas preguntas que están haciendo ahorita o sabes la primera pregunta que les hice ahorita lo que me comentaste ya nos va sirviendo para ir checando dónde estaríamos verificando cada una de esas partes ¿sale? entonces nadie tiene la respuesta y ahorita continuamos con lo que comentaste si yo veo inmediatamente el user exit perdón el signo mayor quiere decir que estoy en modo user exit ya ¿sí? ¿por qué? porque nadie nada me impidió llegar ahí ¿qué es lo que no me impidió? pues como entré desde la consola con el cable de consola desde ahí estoy entrando a la interfaz a la línea de comandos entonces quiere decir que no se configuró la línea de consola precisamente es decir no se configuró la consola con una contraseña de acceso ¿sale? primer punto voy a ir así como por pasos y ahorita verificamos voy a usar el comando enable ¿no? vamos a ver qué sucede ¿qué pasó? también entré inmediatamente ¿cierto? entonces con esto ya me di cuenta que lo que comentaste es de que no había no se había configurado la contraseña de enable o del modo privilegiado no es cierto ¿por qué? porque acabo de entrar eso quiere decir que esta perdón que esta esta sí tiene que ver con eso con la con la contraseña del modo privilegiado ¿por qué? porque ya pude entrar no me pidió nada entonces ya me estoy dando cuenta que también la contraseña de enable no fue configurada y ya como ya estoy en el modo privilegiado ya puedo revisar qué es lo que hizo qué es lo que hizo su compañero entonces hago un show running y empiezo a verificar ¿sí? bueno el hostname pues no se cambió ya viene por default y no se cambió pues está router entonces no se aplicó el comando no se cambió el nombre de router porque aquí además me dice cómo se debió haber llamado el router en más no se aplicó el comando service password encryption porque aquí está el no o sea este viene por default ya entonces cheque no se aplicó este comando no se aplicó el service password no se configuró el nombre del host estoy validando y ahorita vamos a verificar estoy validando que es lo que no se hizo y lo que sí se hizo lo que no se hizo y lo que sí se hizo lo que sí se hizo bueno se puso la dirección IP de la interfase de la interfase gigabit de tener cero de la interfase serial ¿de acuerdo? esta otra combinación que viene aquí ya estaba es para que para que ustedes pudieran hacer las pruebas hacia redes remotas entonces como no es parte del curso yo lo agregué entonces ahí está esa parte no la tomo no la bueno si la podemos revisar y la pueden ustedes revisar y ver que que efecto tiene ¿no? y aquí está lo de la consola vean la en console no tiene nada la en la creímos la en console y la en no tiene nada la de configuración y no hay más configuración solamente se configuró la interfase ¿no? las interfaces conectadas y podemos ¿cómo valido? bueno la consola no tiene nada y le decía si entro directamente al modo user quiere decir que la consola no se le configuró ninguna contraseña y aquí estamos verificando ¿sí? no encontré el enable tampoco el enable secret ni el enable password que es lo que protege al modo privilegiado ¿sí? y voy a aprovechar para verificar también aquí la línea SBT y ¿cómo las verifico? a través del acceso desde la red ¿sí? ya vimos que aquí simplemente tiene el comando login que viene por default por eso está aquí ¿sí? pero no tiene ninguna contraseña configurada eso quiere decir que aunque el router voy a aprovechar para usar el comando show ip interface 10 para verificar el estatus de mis interfaces y aquí están ¿no? las configuradas tienen solución ip se supone que es la correcta es otra parte que podría ser que no esté correcta que esté configurada pero que no sea la correcta o no esté en la interfaz correcta entonces en este caso parece que las dos están bien ¿sí? eso quiere decir que yo debería tener acceso si todo está bien en los equipos en los dispositivos finales yo de pruebas puedo hacer pruebas de conectividad hacia cualquiera de estas dos interfases desde la red local ahorita cuenta que estoy haciendo revisión de este router ¿sí? y es lo que voy a hacer en primer lugar voy a entrar a la al simbolo del sistema y le voy a hacer un pin a la 172.20.50.254 ¿sí? y ahí está puedo hacer la prueba también a la a esta interfaz sin problema se supone que también tampoco debería haber problemas no verifique que tiene cómo está configurada la PC pero también desde aquí puedo deducir si está bien configurada o no al hacer un pin a la otra interfaz que ya es una interfaz remota desde el punto de vista de la PC es decir ya no está en su red local entonces se requiere que esté configurada correctamente o completamente configurada dentro de la 200.0.0.10 ¿sí? también está eso quiere decir que esta PC debe estar completamente configurada y correctamente ¿no? es decir valido también tiene su edición IP con su máscara y su puerta de enlace correcta entonces por eso es que pude llegar a la otra interfaz del router ¿qué quiere decir con esto? que yo ya puedo hacer aquí una prueba de acceso la prueba de acceso es que yo entre desde el símbolo del sistema ahorita con el comando telnet y cualquiera de estas direcciones IP la dirección IP de esta interfaz o la dirección IP de esta otra ¿sí? voy a usar la última 200.0 0.10 ¿sí? y ahí está fíjense que pasó intentó abrirla pero se cerró la conexión ¿por qué? bueno ya vimos que si hay prueba de conectividad entonces no hay razón por la esa no es la razón por la cual no se pudo no se haya podido entrar la razón por la que no se pudo entrar es porque no tiene configurada la contraseña de BTY y lo voy a hacer aquí con pasos por pasos voy a configurar la línea si tienen dudas me van comentando porque esta parte es repaso de configuración básica y direccionamiento a fin de que ahorita la práctica la puedan completar correctamente entonces ¿qué me faltó aquí? vimos que ya tenía el comando login entonces solamente me falta la contraseña y ahorita verifico de todas maneras password y vamos a ponerle cisco 1,2,3 salgo verifico si ya tengo la contraseña y tengo el login ¿de acuerdo? entonces gracias a que aquí está el login me va a pedir la me va a poder pedir la contraseña ¿cuándo? cuando yo entre desde la red entonces fíjense ahora inclusive voy a hacer la prueba de acceso desde esta otra máquina para que no me cause confusión o no les cause confusión estoy en esta máquina también voy a verificar la medición IP está todo perfecto me voy al símbolo de sistema si quieren verifico antes que efectivamente hay comunicación y voy a hacer la prueba hacia esta otra interfase 0 10 sí ahí está la prueba de conectividad entonces quiere decir que yo puedo hacer una prueba de acceso y vean que es lo que pasa ahora sí esta es una prueba de acceso estoy intentando entrar al sistema desde la red que me falta la contraseña que le puse a la línea bty y ya estoy en el router ahora veamos a ver voy a aprovechar también este ejemplo para que vean lo siguiente si yo estoy en el router entonces supone que yo puedo hacer cualquier cosa por ejemplo ya puedo entrar al modo de privilegiado ¿vale? pero ¿qué pasa ahí? ¿alguien me dice? él tampoco tiene contraseña ¿quién no tiene contraseña ¿a quién? el el modo privilegiado no está protegido entonces fíjense que aquí viene importante ¿por qué es importante la contraseña de enable? primero porque me sirve para proteger el acceso a modo privilegiado segundo porque me ayuda a proteger el acceso a través de la es decir que si tuve acceso a través de la red entonces el 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 comando enable valida esa parte valida que si estoy accediendo desde la red entonces verifica antes de entrar al modo privilegiado verifica que efectivamente esté protegido el modo privilegiado de otra manera no me deja entrar fíjense que aquí no pude entrar ya simplemente llegué al modo user y de ahí no voy a pasar si que tengo que hacer regresarme a mi acceso por consola entonces para que para colocar la contraseña de modo privilegiado entonces esto en una situación real es esencialmente importante imagínense que tienen los pues en una en una situación real los routers no están en un solo lugar están en diferentes lugares en diferentes ciudades posiblemente en distintos estados posiblemente en distintos países entonces un error tan simple me podría obligar en un sentido más complicado a moverme entre ciudad o entre estados ¿por qué? por simplemente el simple hecho de no haber configurado la contraseña de enable secret o enable password entonces fíjense aquí en la consola la consola me permite entrar porque pues se asume que estoy en el lugar donde está el router por eso es que me deja entrar ¿sí? pero ya desde la red ya no me deja entrar precisamente porque no sabe si es el administrador el que está intentando entrar entonces otra cosa también es importante comentarles para es también saber qué contraseña me espera el sistema y comprender sobre todo esa parte es usar contraseñas diferentes para cada contexto para cada contexto de protección y esto sirve también para proteger a distinto nivel el acceso al router entonces si yo uso la misma contraseña solamente tengo un nivel de protección si uso diferentes contraseñas entonces estoy usando diferentes niveles de protección chequen nivel de contracción nivel de protección de la consola nivel de protección del modo privilegiado nivel de protección del acceso a través de la red entonces voy a aprovechar también para configurar esto no lo he hecho la contraseña de la consola ¿no? entonces password voy a hacer entonces aquí otra contraseña vamos a suponer que se está y aseguramos con el comando bueno le pedimos que nos pida la contraseña con el comando aseguramos que nos pida la contraseña no es que nos va a pedir la contraseña aquí aseguramos que nos pida la contraseña con el comando log y ahora ahora sí que contraseña me está pidiendo aquí ¿quién dice yo? ¿quién dice yo? la de línea de consola ¿cuál es? chica ya no entré directamente aquí al modus user ya está protegido y ahora ¿qué contraseña me está pidiendo? Cisco 321 es la contraseña del modo privilegiado ¿sale? entonces toda esa parte es la parte que debemos de entender y ahora sí ya tengo todas mis contraseñas ahora si intento nuevamente desde la red ahora voy a entrar otra vez desde la red ya se me olvidó cuál puse aquí esa es la red cuál fue Cisco 123 creo ¿sí? y ahora le doy que enable y ahora sí ya ya como ya está configurada la contraseña de enable ya me pide esa contraseña ¿qué es la de qué? Cisco 321 y ya estoy en diantre ¿sí? y por ejemplo bueno ahorita voy a entrar a poner precisamente el nombre del route del host ¿no? porque así como está pues no tengo idea de qué route será en una situación real esto es importante ¿sí? entonces estoy en Guadalajara o en Monterrey o en Yucatán ¿dónde? ¿de acuerdo? entonces ya le voy dando forma a mi a mi configuración ¿de acuerdo? bueno entonces lo que vamos a hacer es completar para quienes no les decía la mayoría no completó la configuración los que entregaron y los que no entregaron pues van a empezar con todo sin problema sin problema igual ¿qué es lo que vamos a agregar? vamos a agregar además esto serviría para quienes no hicieron inclusive la configuración para los que no hicieron para todos para los que no hicieron la configuración pues sirve que agregan otra interfaz bueno la interfaz ya está me parece si no estuviera pues se agrega sí pero aquí hay una interfaz que no se usó vamos a agregar otra red inclusive a esa red la inventa para que ustedes también empiecen a tomar experiencia de que sea una red distinta y que les pueda aceptar la información van a agregar otra red hay otra situación que va a ir más para quienes si hicieron la tarea si hicieron esa tarea la completaron hubo algunas hubo algunas fallas como esa la omisión de la configuración básica si no hicieron las pruebas de conectividad pues ahorita va a ser momento para que las hagan y las pruebas de acceso también puedan comprender mejor en el caso de que haga falta esa parte chequen aquí también ya voy a cerrar para que tengamos el tiempo suficiente también aquí hay otro error podemos encontrar en esta visualmente que error o que falta hubo aquí en esta parte alguien identifica algo visual es decir desde el punto desde el visualmente que pueda ver que algo ya faltó algo faltó no hay conexión entre el router de media con el switch o sea que faltó aquí que hizo falta que comando faltó al menos todavía se ha asignado las IP perdón asignado las IP las IP visualmente chequen que lo que faltó o sea lo primero que puedo dar cuenta es que no se encendió esta interfase visualmente aquí cuando menos ya veo que están encendidas las interfaces cuando menos si aplico el comando no shut down pero de este lado no ahora voy a pasar el mouse y veo que la interfaz y si está configurada correctamente si tienen las 200.0 .255 .254 lo único que le faltó fue es decir a esa interfase fue encenderla cierto si de este lado tengo las serial 010 verificamos que dirección IP tiene la 200.0.0.9 entonces está bien sobre la 11 tiene la 200.0.11 la base 17 es esta y que dirección IP tiene la 200.0.0.29 también está bien esa así debe estar en la en la tabla por eso les digo que está bien de acuerdo a la red ok otra cosa importante que en algunos casos creo que la mayoría de los casos sucedió de manera pues sin querer cometí algunos errores en al colocarles la topología pero sirvió precisamente o va a servir para que ustedes ahorita verifiquen yo les voy a dar la pista en algunos casos la información que viene en la tabla es incorrecta si entonces como nos guiamos para corregir o que es lo que debemos de tomar en cuenta para saber si es correcto o no es correcto si hay dos cosas que vamos a tomar como base la red que me está marcando acá aquí está mi red con la que voy a trabajar por cada interfase si de este lado es esta red de este lado es esta red de este lado es esta red de manera tal que entonces toda la información que yo tenga sobre la red correspondiente debe de caer en esa red si encuentro información que no cae en esa red entonces esa información la tengo que corregir entonces eso lleva a lo que se conoce como resolución de problemas entonces nos serviría queda ideal esta topología sin querer quedó para que puedan configurar y resolver problemas si entonces quienes ya quienes ya bueno quienes hicieron la tarea es completar la configuración básica e identificar problemas si hubiera y hacer las pruebas de conectividad de acceso para que ya quede completa mente digamos confirmado que ya saben configurar ya pueden identificar problemas pueden revisar también les encargo los comandos de verificación si el respaldo de la configuración si no lo hicieron no revisó no revisé esa parte creo que en uno o dos casos revisen armas pero ya es importante que aquí ya sepamos que la configuración que yo aplique la tengo que respaldar una cosa es que yo guarde la topología y otra cosa es que yo respalde la configuración de cada router en una situación real yo no tengo una topología pues en el packet sino lo estoy haciendo de manera real entonces tengo dispositivos individuales con sus conexiones y entonces los respaldos los hago en los routers en los dispositivos en el router en el switch si igual si les da tiempo pues configuran el switch ahorita nos vamos a enfocar principalmente en el router y en los dispositivos finales de acuerdo entonces procedimiento les marco el procedimiento y luego me dicen si tienen alguna duda vamos a usar 30 minutos para configurar y probar y pruebas de acceso para ver si nos dan la idea es que en 30 minutos podamos hacerlo ¿no? si algo falto pues no hay problema ahorita nos discutimos regresamos a los 30 minutos con el marco del procedimiento que vamos a seguir si ya no tienen la topología del tema 8 si ya no la tienen la descargan desde desde la tarea si la entregaron la descargan desde desde su entrega de tareas ¿cierto? o sea no la descargan como si fueran a hacer la tarea sino entran a su tarea que ya hicieron y la descargan ¿si se entienden? para para quienes no hicieron la tarea simplemente entran aquí a la tarea del capítulo 8 y la descargan que aquí está no es esta ¿si? esta es la que no tiene nada ¿si? ¿estamos? esta parte la ven todos ¿hay duda? ¿hay alguna duda? por el momento no profe ¿no? ok ¿qué sigue entonces? vamos a se pueden organizar ustedes por equipos de tres si quieren se los dejo a criterio si lo hacen por equipo pues se abre una sesión de MIT o de lo que ustedes quieran y y empiezan a trabajar a armar la configuración y todo con todo lo que implica cuando terminen yo ahorita voy a abrirles una tarea para que se va a llamar configuración o práctica práctica de configuración de router en clase la van a encontrar aquí en tareas si no la encuentran de todas maneras ya está terminando ya se las muestro ¿si? para que ahí la subamos y yo la pueda revisar con calma pero vamos a nos va a dar tiempo ahorita de discutir si hay algún detalle que tuvieron que hayan tenido ¿no? ¿de acuerdo? entonces repito ya podemos descargarla si no la tienen descargan el ejercicio del capítulo 8 y empiezan a configurar cuando menos un router ¿si? y lo que van a hacer es agregarle para los que no hicieron la tarea del capítulo 8 es descargan la tarea descargan la actividad le agregan otra red y configuran configuran todo lo que vimos que debe de llevar la configuración básica el direccionamiento IP y si pueden de una vez identificar problemas en caso de que hubiera encontrar hay problemas de configuración también los corrigen y los documentan ¿sale? y nos vemos a las 840 en la vez y nos vemos en la vez